Bienvenidos a este segmento del desarrollo personal y de negocio siempre para ustedes dando lo mejor por parte de PH, asesoría empresarial y educativa. PH Lovers tenemos para ustedes siempre nuevas temáticas, aprendizaje, training, coach para que ustedes mejoren día a día y constantemente y hacen sus proyectos o su estilo de vida o cualquier otro tipo de negocio que ustedes quieran realizar. Este día vamos a tratar una temática ya que estamos iniciando el año y es algo muy importante que ustedes lo consideren y es cómo equilibrar de manera económica sus ingresos, sus gastos y sus ahorros. ¿Ya conocemos nuestros ingresos? Pregunta. ¿Es posible que ustedes ya puedan controlar sus gastos? ¿Es posible que ya estén solventando algunas deudas o probablemente avanzando en el pago de ellas? ¿Es posible que ustedes a través de un equilibrio económico puedan solventar otras necesidades o por qué no darse aquellos gustitos que les llamamos probablemente? ¿O probablemente cuando ustedes ya tienen el pago de ingresos, sus gastos, sus deudas, se limitan aún más? ¿Probablemente pueda pasar eso? Definitivamente y no hay duda. Pero lo que podemos hacer es ordenarnos y distribuir bien y hacer un equilibrio económico al respecto de hacer nuestros proyectos, nuestra vida o lo que nosotros tengamos por negocio. Entonces veamos cómo lograr entonces este equilibrio económico que es indispensable para realizar también algún tipo de inversión financiera o, por ejemplo, una meta muy realista que nosotros queramos. Quiero comprarme, por ejemplo, un anillo, unos pendientes o una computadora o probablemente algún tipo de estuche, un nuevo teléfono. Cualquier tipo de proyección que ustedes deseen, inclusive para su propio negocio, lo pueden hacer. Pero necesitamos, y es más que necesario, hacer ese equilibrio económico. Entonces veamos, lo primero es conocer nuestros ingresos, nuestros ingresos fijos o probablemente nuestros ingresos variables. Probablemente eso nos va a ayudar a determinar. Siempre es indispensable agarrar un papel, un lápiz o en su teléfono ir anotando cuáles son aquellos ingresos reales que usted tiene. Luego, dos, organícelo. Asigne lo que es para sus pagos, sus pagos fijos. Puede ser su alquiler, puede ser sus tarifas de energía eléctrica, de agua potable, sus servicios básicos, independientemente sea de su proyecto personal o sea de su negocio. Cuando usted ya tiene estimado estas cantidades determinadas, escríbalas, haga nada más una resta. Y en base a eso usted va a determinar si es o no necesario que usted desglose o estime cierta cantidad de dinero para ahorrar. Y también lo tercero y lo más, más importante aquí es que usted pueda identificar cuáles son aquellos gastos innecesarios. Como por ejemplo, los gustitos innecesarios que hacen que usted gaste más de lo debido y por eso mismo no pueda usted ahorrar. De repente dejamos más propina de la necesaria, muy probablemente dejamos o tomamos, consumimos un café muy elaborado, donde podríamos consumir un café un poco más económico, probablemente una salida que no esté estipulada. Mejor no lo hagamos porque eso podría incrementar nuestros gastos. O muy probablemente nos compremos algo que todavía no necesitamos, pero nos queremos dar aquel gusto. Entonces hay que pensarlo dos, tres, cuatro, cinco veces, las veces que sea necesario antes de cometer este error y hacer un desequilibrio económico. Así es que veamos además también, al momento de organizar nuestro dinero, ¿cómo lo podemos hacer? Usted distribuya y lo ideal, le voy a mostrar esta tabla. Esta tabla es como una idea, una guía para que usted la considere en su negocio o en su vida personal. Tome nota, ya está tomando nota, ya agarra un lápiz, ya tienes un lapicero a la par, papel o en tu teléfono. Te voy a dar tiempo para que lo hagas mientras anuncio que casi llegamos a los mil suscriptores. Por favor, apoyen este proyecto y no olviden dejar su dedito arriba y desde luego suscribirse, compartirlo, apoyar para que más personas y proyectos sigan en este camino al éxito con PH Asesoría. Ahora sí, ya tienen papel, ya tienen lápiz, ya tienen con qué escribir. Veamos entonces. Del 100% de sus ingresos fijos, variables, es decir, de todos sus ingresos, ustedes deben de destinar el 30%. Esto es un estimado, pero de ese 100% de sus ingresos, ustedes destinen el 30% para la vivienda, que puede ser pago de su vivienda, sus servicios básicos, la renta o gas o internet. Utilicen el 20% para alimentación, la despensa, su comida, lo que gasten, lo que ustedes ocupan mensualmente o semanalmente, pero que sea del mes. ¿De acuerdo? El 10% utilicenlo para transporte, lo que van a utilizar ustedes para poderse trasladar, pasaje, gasolina o auto. El otro 10% utilicenlo para entretenimiento. Ojo, solamente el 10% para entretenimiento. El 10% es importante que ustedes lo dediquen para su salud. Independientemente de si ustedes tienen un sistema de salud en cualquier parte, pero ustedes destinen ese 10% para salud, citas médicas, medicinas y su autocuido, que es necesario. Destina el 10% también para imprevistos. Imprevistos. Es necesario. De repente sucede algún tipo de incidente y es necesario tener ese 10% de imprevistos. Ojo, de sus ingresos totales en el mes. Y el 10% siempre destínelo a ahorrar. Y considérelo siempre usted como parte ya. Proyecte ese 10% para su ahorro, para su ahorro. Y no lo vea como un sobrante. Sino que ahí tiene usted esta tabla. Si usted lo va identificando de la porción, tiene el 100% bien utilizado para que haga un buen equilibrio económico. Así que por favor no lo olvide. Si usted quiere una asesoría un poco más especializada, no dude en contactarnos para que usted obtenga lo mejor de PH. Y puede así formar parte de nuestro equipo. Si quiere ser un alfa, si es un PH lover, por favor no olvide. Repito, suscribirse. Y nos vemos en el próximo segmento. Y se cuidan. Muchos saludos a todos.